con Yaman Duorzi. Bueno, también conoceremos cómo queda la correlación de fuerzas en el Parlamento, cómo queda el nuevo mapa político en las dos cámaras, en el Senado y en diputados. Y vamos a hablar de cómo sería gobernar sin mayorías parlamentarias. Algo muy interesante aportaba Fito a este debate el otro día en su columna de Telemundo en el Peón es el Rey. Pero antes de hablar de esto, mientras Leo nos cuenta cómo viene este tema y cómo ha seguido él el tema, les vamos a ir mostrando un simulador que publicó El País días atrás con la última encuesta de intención de voto de cifra. Cómo quedaría el Parlamento, así quedaría el Senado con 15 legisladores para el Frente Amplio, 8 del Partido Nacional, 4 colorados y 3 indefinidos, 3 de indecisos. Ese es el panorama, 15 para el Frente, 12 para la coalición multicolor y 3 que corresponden a los indecisos. En diputados la cosa quedaría así, ahí la vemos con 45 diputados para el Frente, 24 para los blancos, 14 para el Partido Colorado, 2 para Cabildo Abierto, nada más de acuerdo a la última encuesta de intención de voto, 1 para el Partido Independiente, Gustavo Osalle por identidad soberana y quizá otros partidos chicos se reparten 1. Indecisos, 13 diputados en este caso. Leo. Bueno, es interesante, bueno, ese análisis muestra el Frente Amplio cerca de tener la mayoría parlamentaria, pero también muestra que la coalición eventualmente podría también tenerla, en fin, da un escenario de expectativa. Hay mucha gente que cree que para llegar a la mayoría hay que tener el 50% de los votos, si es menos, ¿no? No, no, claro, con el 47 y medio, por ahí, 48. O sea, no hay una cifra mágica que podamos decir. No hay mágica, pero en el entorno. ¿Por qué? Porque los votos en blanco y los votos nulos no cuentan. Acá son solo los votos que van a los partidos. Eso ya te baja el 50%. Y después los votos que van a los partidos, parece una obviedad, pero solo los partidos que llegan a un diputado cuentan. O sea, todos los que quedan afuera componen una torta de votos que termina siendo favorecido por el método de reparto, los partidos grandes se van a quedar con esa torta de votos. De hecho, el Frente Amplio en un par de periodos logró la mayoría parlamentaria sin haber ganado en primera vuelta. Exacto. Entonces, puede ser con 47 podés tener mayoría y también podés no tenerla. Con 48 es casi seguro que la tengas, pero eventualmente podría darse que no la tuvieras también. En fin, es complejo el tema por cómo se reparten las bancas. Bueno, y si ninguno llega a esa mayoría parlamentaria, ¿cómo será gobernar sin esa mayoría? Fito decía el otro día en Telemundo que puede ser una gran oportunidad para que los presidentes empiecen a mostrar su capacidad negociadora, ¿verdad? Para recuperar una vieja tradición de la política uruguaya. Está lleno de ejemplos. La política uruguaya está llena de ejemplos de presidentes gobernando en minoría o porque tenían que negociar con fracciones que pensaban bien distinto en sus partidos o porque tenían que ir a buscar votos afuera. Sanguinetti 1 tenía 40% del parlamento y llegó al final del periodo. La calle Herrera pasó lo mismo. Construyó una coalición con mayoría parlamentaria que le duró menos de un año y después gobernó en minoría. O sea, para mí lo mejor de Jorge... Yo ponía este ejemplo. Lo mejor de la presidencia de Jorge Valle cuando se quedó en minoría. O sea, desde octubre del 2002 para adelante. La salida de la crisis. Es la culpa que la tenían los blancos. Siempre. Siempre. A ver, a ver. Hacía poco metamos los blancos en los momentos difíciles del país. Y se fueron, se fueron, lo dejaron solo Jorge Valle. Se fueron, lo dejaron solo Jorge Valle. Jorge Valle en esa elección llegó con 5 senadores. Pero con todo respeto al trabajo que recién nos mostraba. Hace 5 años el partido tiene 4 senadores. Este partido colorado tiene mucho más que 4 senadores. Los 4 que ya están... Bueno, eso es lo que dice la última encuesta. Lo que yo te transmito, con todo respeto, es que se viene Bordaberri, se viene Tabarri Viera, se viene todo un contexto... Lo veremos el martes. Este martes está la última de 5 años. Fuimos 4 senadores hace 5 años. Este partido colorado, que además la campaña política terminó. Y la ganó el partido colorado. Por eso todos estábamos hablando del partido colorado. Y definitivamente, hoy se habló de nuestro candidato a presidente y del retorno de quienes eran 10. Empieza la campaña electoral. Faltan 7 días. Ahora empieza la ingeniería de la entrega de listas. Todo lo que es la ingeniería de la elección. Acá hay una campaña política que terminó, porque no es la última semana, y la gana el partido colorado. Que va a sacar mucho más de 4 bancas que es la que puede ser la encuesta. Pero no, si no estamos hablando de tema. Entonces la pregunta es el final. Voy al tema. No, ¿cuál de los dos bloques... Voy al tema. La coalición... No, pero la pregunta es esta. ¿Cuál de los dos bloques, coalición oficialista o frente amplio, cuál está más preparado para gobernar sin mayorías parlamentarias? Voy al tema. Esa pregunta la tira. La voy a contestar. Voy al tema, pero no podía dejar pasar esta. Sí, a ver. Primero, en realidad, si uno va definitivamente a lo que vota el Parlamento en los últimos años, el 73% de las leyes fueron votadas por unanimidad. Quiere decir que cuando hablamos de programas de gobierno, cuando hablamos en todos los aspectos, hay una realidad. Que en verdad los uruguayos seguimos teniendo siete temas en común, que a veces nos cuesta fortalecerlos. Y tres de fuertes diferencias, porque si no, no tendríamos un 73% en donde todos votaban por unanimidad. Habrá 15 o 20 que no se votaron por un voto o por dos votos. Por lo tanto, ha generado un parlamento puntualmente en donde al final del día llegan los acuerdos y por eso hay que aportar los mejores parlamentarios para el 27 de octubre. También digo que es el sostén y el apoyo de lo que decía Fito del presidente. La calle demostró que gobernó con cinco partidos que los mantuvo unidos y que definitivamente lideró y se pudo salir adelante en todos los temas con un parlamento que estuvo en sintonía con un ejecutivo. Igual les pido brevedad y no me respondió la pregunta. Pero la mayoría del Frente Amplio, en su momento, nosotros, yo que integré este gobierno como senador e integré el pasado, digo, lo más importante que pasaba cuando gobernaba el Frente Amplio con mayoría parlamentaria eran las reuniones de bancada del Frente Amplio. Porque después venían al plenario. Las grandes discusiones eran en las reuniones de bancada del Frente Amplio. Después llegaban en bloque y era un trámite votar lo que ellos discutían. Por lo tanto, este parlamento que hoy tuvimos, con diferencia de partidos, discutió mucho más, mejoró mucho más, aportó mucho más, generó mucho más y mejoró mucho mejor en todos los aspectos de la ley. Herman, tienen que hablar los otros porque no tenemos más tiempo. A ver, ¿cuál de los dos bloques está más preparado para gobernar sin mayorías? Lilian. Yo te voy a contestar eso y después si me queda un minuto le quiero contestar a Alejo. Pero te voy a contestar. Yo creo que sin mayorías lo que se necesita es más diálogo, diálogo, diálogo. Unir todo lo unible. Es imprescindible, está en la etapa del libro. Yo te diría que incluso con mayorías parlamentarias, la línea correcta es unir todo lo unible. Y nuestro candidato lo ha demostrado. Yo te diría que es prácticamente, como intendente, ha logrado mayorías en su departamento para temas centrales, importantes, cuando el presidente de la República daba la orden de que nadie le sumara ni un voto para cosas que eran importantes para la gente y ahora sí las logró. Por lo tanto, en ese sentido nosotros decimos, venimos a unir y en el tema de las mayorías las vamos a conquistar, estamos convencidos. Pero si no las conquistan, están más preparados. Si no las conquistamos, más diálogo, más trabajo y más unir todo lo unible. Un Pierres. ¿Cuál de los dos bloques está más preparado para gobernar sin mayorías? Sin duda la coalición republicana, porque lo hizo y lo demostró. La LUC, la ley urgente de consideración, la pieza maestra de este periodo de gobierno lo demostró. Hubo una LUC 1.0 que fue la creada por el Poder Ejecutivo. Una LUC 2.0 que fue la negociada con los socios de la coalición. La número 3, LUC 3.0 fue la que salió del Senado y salió a una LUC 4.0 de la Cámara de Diputados como producto final de todo ese proceso de debate que se hizo entre la coalición y que se demostró que se puede debatir y articular. Esto es la garantía. Yo viví como diputado votaciones aplanadoras del Frente Amplio con las mayorías, como lo decía él, entraban, no se discutía nada, se levantaba la mano. Llegamos a votar el ingreso a Venezuela. Llegamos a votar el ingreso de Venezuela a las 4 de la mañana a marcha camión. A marcha camión, por ejemplo, cuando en la época de oro de los petrodólares, cuando era la plata dulce de Venezuela. Ahora no votarían nada, por lo que no discuten que es democracia y otros que no. Entonces creo que la coalición republicana es la única que está preparada porque lo ha hecho como ejercicio cotidiano de su funcionamiento y lo hemos hecho muy bien por esta coalición que el Frente Amplio no daba ni tres cobres, decía que durábamos seis meses. Y acá estamos cinco años al final de pie y dialogando y estructurando y gobernando el Uruguay, llevándolo al futuro. Michelini, ¿quién está más preparado para gobernar sin esa presidencia parlamentaria? Nos quedamos poco tiempo. Sí, déjame pasar un mensaje. Hoy en Paso de la Arena se bajó en una camioneta cuatro personas y destrozaron una mesita de la 99.000. Por suerte no agredieron a la persona. Creo que todos los partidos rechazamos ese tipo de cosas, pero quiero decirle que hay que evitar las provocaciones. Apoyado y rechazamos. La segunda cosa, el que va a estar más preparado es el que le faltan menos votos o menos votos en el Parlamento, menos diputados o menos senadores para conseguirlo. Según lo que has mostrado tú, ya en el Senado, si ganara el Frente Amplio, tendría mayoría y le faltarían dos diputados en la Cámara de Diputados. Pero agrego, yo creo que Orsi es una figura, como todas las figuras, con virtudes y efectos, pero su virtud es el diálogo, su virtud es conversar, su virtud es interactuar con el resto de los partidos. El Frente Amplio está más preparado para, si llega al gobierno sin mayoría, para darle estabilidad al país. Pero además algunos sectores, perdón, solo digo un título, los sereñistas que yo represento, venimos planteando el tema de políticas de Estado, como lo planteaba Sereñi en el pasado, permanentemente. Esa es una línea que con mayoría o sin mayoría hay que transitar. Por si nunca dialogó, tuvo mayorías automáticas en la Junta Departamental permanentemente. No, automáticas para nada, conquistó varios votos blancos y colorados. La forma que consiguió algunos votos... Mayorías automáticas, no, 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 no tenía mayorías especiales. Quedó Natalia y Fito levantando la mano. ¿Quieren decir algo en pocos segundos, por favor? No, simplemente que... Ya está. Si bien la mayoría, la mayoría de las leyes se votan por unanimidad de los partidos políticos, las leyes más importantes de los periodos de gobierno se votan solamente con las mayorías circunstanciales y en ese sentido me parece que se ha demonizado mucho las mayorías parlamentarias. A mí me parece que sería deseable para la democracia que ya sea el Frente Amplio o la coalición multicolor tuviera mayorías parlamentarias para que no termine resolviendo el rumbo del país, por ejemplo, partidos como el de Salle, por poner un ejemplo. Bien, Martín. Sí, pero yo me acuerdo también que en los gobiernos del Frente había leyes complicadas que terminaba algún diputado que terminaba pidiendo cosas exageradas y haciéndose un personaje más allá de los votos que tenía. Yo sí estoy de acuerdo en que me parece que es precioso el consenso, todos los partidos van a decir que ellos son los que están más capacitados, pero la realidad es que Uruguay tiene una cantidad de dilemas serios que necesita reformas muy profundas y que no sé quién va a ser el mago que lo va a lograr hacerlo por consenso. Bien, hasta acá llegamos. Fito, ¿no se querés decir algo vos que no venís siempre? Mirá, cortita y del pie, este país precisa mucho más diálogo del que tiene, mucho más diálogo. Capaz que gobernar en minoría termina contribuyendo a que esta separación entre los bloques se supere, aunque sea en parte. Bien, gracias a todos. Vamos a estar el domingo que viene con un gran equipo de Telemundo y de la tele, sí. Cada uno estará en su búnker esperando el resultado, pero bueno, estaremos con Leo, por supuesto, con Fito Garcé, acá en la tele, con Mariana Pomiés, todo el equipo de Telemundo y de la tele en general que se suma en esa jornada tan especial. Martín Aguirre tendrá mucho trabajo en el país, Natalia igual mucho trabajo en la diaria. Y bueno, y a los dirigentes políticos, que tengan suerte el próximo domingo, disfruten de la jornada cívica. Muchas gracias. Gracias, Germán Coutinho. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Gracias, Germán Coutinho. Gracias, Alejo Unpierre. Gracias, Lilian Quechichian. Y gracias, Rafael Michelini. Gracias a ti. Con usted nos vamos a reencontrar el domingo 3 de noviembre, ya para analizar los resultados de la primera vuelta electoral y para encarar lo que queda, porque va a haber balotage y tendremos tres domingos antes de la segunda vuelta, que será el último de noviembre. Que pasen muy bien y nos reencontramos el domingo que viene acá en la tele, en una transmisión larguísima, viviendo las elecciones 2024. Chao, que pasen bien.